Hola, Diana. Hola, padre. Hola. ¿Está tu mamá? Salió, pero si gusta, puede tomarse un cafecito mientras la espera. No, 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 gracias. Mejor regreso más tarde. Ah, pero qué bueno que te veo. Diana, me da mucha pena no poder estar contigo en tu boda. Claro, para casarlos, ¿verdad? Lo que pasa es que me tengo que ir, me cambiaron de iglesia. Ah, bueno, yo tampoco sé qué va a pasar conmigo porque sí, sí, me quiero casar con Darío, pero también le están ofreciendo un mejor puesto en mi trabajo. ¿De veras? Sí. ¿Y te conviene? Muchísimo. Ay, qué bueno, muchas felicidades, lo lograste, lo lograste, Peque. 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 Así me decía Cachito, Peque. Disculpame, discúlame, yo no quería recordarte a tu hermano. No, no, no se preocupe. Pero ¿cómo, cómo supo que yo que...? No, hombre, yo qué voy a andar sabiendo. Lo que pasa es que yo tengo una niña, bueno, yo no, ¿verdad? Una sobrinita así, chiquita, y le digo la Peque. Además, tu mamá ya me había dicho de... del trabajo. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Ay, la verdad no sé. Es que no quiero dejar sola a mi mamá porque todavía no se recupera de la muerte de mi amiga. O sea que si tu mamá no estuviera tan afectada, ¿no lo pensarías dos veces? Bueno, sé que... Sí me quiero casar con Darío, yo lo quiero mucho y sé que esta es una gran oportunidad para él. Sí, no, no, me imagino que... que no hay futbolista que no sueñe con jugar en un club así, ¿verdad? Bueno, ¿yo qué voy a saber del fútbol? Tampoco sé mucho de eso, de que haya muchas mujeres que tengan una gran propuesta de trabajo para superarse, ¿verdad? No, no, de hecho no, 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 no se ve muy seguido. Bueno, a veces hay que elegir. Uno se pregunta por qué uno no puede tener todo lo que uno quiere. Pero bueno, las cosas son así. Hazle caso a lo que verdaderamente quieres y verás que con el tiempo eso fue lo mejor para ti. Gracias. De nada. Gracias, padre. De nada. Yo me tengo que ir. Sí. Adiós. Adiós. ¿Ve qué?